Hola, aquí somos Capitán Carcado, estoy en el polio de casualidad, un amigo me trajo la nueva 226 X5 Lyon, E a rayos, tiene más nombre que la lista de teléfono, esto es una 226, super customizada ya de fábrica de Sig Sauer, la misma tiene un mecanismo single action, que como quien dice es una 1911, 226, para los que no sepan es que el martillo no está conectado al gatillo, y hay que mover el gatillo hacia atrás, que usualmente se hace cuando uno la raquea, el martillo se queda atrás, tiene un martillo ajustable que está excepcional, lo probé, y en verdad el travel es casi nulo, no tiene, la pared no tiene mucho movimiento hacia atrás, y es autario, no es para todo mundo, es bastante carita, pero bueno, 226 X5 Lyon, aquí estamos con la 226 X5 Lyon, vamos a checar la precisión, estamos como a 5 yardas, single action, acuérdense, si tienen single action, utilicen el seguro, vamos a frente, con calma, no hay prisa, el target, el papel se está metiendo en el medio, no hay problema, no veo el target en el medio, vamos a ver, está todo ahí, está metiendo en el medio, como quiera le di en el medio, el grupo puede ser un poquito más, más céntrico, pero vamos a ver si lo mantiene, por 10 yardas, vamos a ver si lo mantiene, lo mantuvo, bueno mientras me quede con las ganas, el papel se metió en el medio, vamos a disparar 10 tiros sin prisa, es como a 5 o 7 yardas, está buscando dando precisión no está mal, no tiene mi ceros está tirando un poquito de trabajo que el círculo en el grande de una uña más o menos así que no está mal pues mi gente como ven cualquiera que no sabe que iba a hacer me la prestaron en verdad que es interesante un P226 X5 Legion para todo el mundo en verdad y así que nada espero que les haya gustado el video y como siempre sigan entrenando y y